El producto para lograr una mirada más luminosa, joven y descansada es el contorno de ojos y hoy vamos a hablar de varios productos para tratar esa zona tan delicada y sensible a la vez que prevenimos arrugas. Bienvenidos a Bamboy Panda, el canal para personas que quieren tener la piel joven, sana y bonita. Los viernes publicamos reseñas y rutinas y casi todos los domingos noticias del mundo de la belleza. Tengo que decir que el producto que me suele dar más pereza usar de toda la rutina es el contorno de ojos porque no suelo ver muchos resultados, pero también es cierto que suelo optar por productos que son hidratantes y suaves y evito los que tengan ingredientes irritantes como pueden ser la vitamina C y el retinol. Así que es una categoría de productos en los que yo personalmente soy muy conservadora y quizá por eso no veo cambios muy radicales. Bueno, me da bastante miedo lanzarme a usar ingredientes más potentes porque tengo la zona del ojo bastante sensible así que me da miedo que reaccione. Bueno, la zona del contorno es más fina y delicada que la del resto del cuerpo y además tiene menos glándulas sebáceas, colágeno y elastina por lo que es donde solemos ver nuestras primeras arrugas. Además de las arrugas, otro de los grandes problemas de esa zona son las ojeras. Y lo malo de las ojeras es que dependen mucho de la genética de cada uno y además pueden empeorar con el estrés y con la falta de sueño, por lo que es difícil tratarlo únicamente con cosmética. Otro gran problema de esa zona son las bolsas y la inflamación. Y para mejorarlo podemos optar también por una dieta con un menor contenido en sodio que hace que el cuerpo esté como menos hinchado y consumiendo más potasio como por ejemplo bananas o plátanos. Respecto a los contornos, digamos que hay dos posturas, ¿no? Los unos los que creen en su utilidad y los otros que creen que ponerte una crema ante arrugas en esa zona pues cumple la misma función. Mi opinión es que muchas de las cremas para la cara pueden irritar esa zona así que mejor usar un contorno específico. Si no queréis usar un contorno y preferís ahorraros pasos y dinero usando una crema hidratante en esa zona es importante que tengáis en cuenta algunas cosas. Que esa crema no tenga ingredientes exfoliantes, ni fragancia, ni alcohol porque irritan la zona del ojo por lo que mejor evitarlos. Mejor que esa crema tenga una textura en gel o que sea de fácil absorción. Si la textura es muy pesada puede congestionar esa zona causando una cosa que se llama milia entonces mejor texturas que sean ligeras. Si no os queréis arriesgar porque es una zona delicada o no tenéis muy claro si vuestra crema se puede usar en esa zona mi consejo es que optéis mejor por un contorno. El contorno se aplica después del serum y antes de la crema hidratante y mejor que no uséis mucha cantidad para evitar congestionar esa zona. También es recomendable aplicarlo dando toquecitos para evitar que puedan salir arrugas al hacer con mucha fricción y además así si lo hacemos con toquecitos favorecemos que se absorba mejor. Bueno, y ahora pasamos a la parte que nos interesa que es la de los reseñas de productos. La mayoría de los productos que os voy a enseñar hoy son para prevenir arrugas e hidratar el contorno y muchos de ellos curiosamente contienen vago de caracol porque es un ingrediente que personalmente me gusta mucho para tratar esa zona. El primer producto que os quiero enseñar es la Multifunction Formula Snail Repair Eye Cream de la marca Mizone. Y este es un producto de culto para muchos porque tiene propiedades hidratantes y antiarrugas. Este producto lo gané en una máquina que tenía la tienda Village Eleven Factory en Seúl y me hizo mucha ilusión sobre todo porque fue gratis. Este contorno de ojos contiene un 80% de baba de caracol que es muchísimo para hidratar la zona y rellenar las pequeñas líneas de expresión. No todo el mundo tolera bien la baba de caracol pero si os va bien es muy buen ingrediente antiarrugas y además es un ingrediente cicatrizante así que está muy bien. Bueno, pues además de baba de caracol tiene otros ingredientes antiarrugas interesantes como son los betaglucanos y la adenosina y tiene ingredientes también muy hidratantes como el ácido hialurónico, el aceite de oliva, aceite de almendras dulces y la savia de abedul. Y para aquellos que queráis aclarar las ojeras también incorpora niacinamida. Bueno, como podéis ver, este que tengo aquí es pequeño porque es la versión de viaje y la versión original del producto no es este envase sino que es un envase de tarro y es bastante más grande. Pero, si os soy sincera, a mí me resulta mucho más práctico e higiénico este tipo de envase que, no sé, me da la sensación de que como no hay que meter el dedo pues es más higiénico. Bueno, pues me encanta que es una crema ligera que tiene una textura que se absorbe fácilmente por lo que no congestiona el contorno y me da la sensación de que es una crema muy hidratante que ayuda a prevenir las arrugas. Pero si tenéis ojeras, siento deciros que me da la sensación de que no ilumina mucho esa zona a pesar de que se supone que tiene niacinamida. La segunda crema de la que os voy a hablar es la Ginseng Eye Cream de la marca I'm From y me gustó mucho y de hecho la elegí como mi contorno favorito de 2019. Me parece muy buena opción para hidratar la piel y además alisar y reafirmar las arrugas. Lo mejor es que es bastante grande así que la podéis aplicar también en cualquier otra parte de la cara que tenga como mayor predisposición para desarrollar arrugas como por ejemplo las comisuras de los labios o en la frente o incluso lo podéis también usar, como os digo, es bastante grande o sea que os puede cundir también para usarlo en zonas como el cuello. En esta crema vais a encontrar varios ingredientes entre arrugas como son el ginseng, el colágeno, la adenosina y también vais a encontrar ingredientes hidratantes como la glicerina y el hialuronato de sodio y además tiene ingredientes calmantes como la alantoína. Bueno, la textura de este producto es híbrida entre crema y gel y sorprende bastante que es densa pero también es gelatinosa y tengo que decir que al principio me preocupaba que fuese muy pesada pero os tengo que decir que me encanta el acabado. De hecho, os puedo decir que deja la piel del contorno muy suave y bastante hidratada y además noté que las líneas que tenía en esa zona como que se habían atenuado bastante cuando usé este producto. Bueno, además da la sensación de que ofrece como una especie de como capa protectora a esa zona que es tan delicada así que te da esa sensación como que, no sé, que estás más protegido. Bueno, lo único que no me gusta es el formato un tarro que no me parece más higiénico, os digo, prefiero el formato tubo. La siguiente crema es la Snow Matrix Eye Cream de la marca Scenic y está todo borrado pero bueno, eso es que lo he usado mucho. Bueno, pues contiene una alta concentración de baba de caracol en un 23% y otros ingredientes antiarrugas como peptidos. Bueno, se supone que mejora las bolsas de los ojos, las ojeras, la hinchazón y las arrugas del contorno de los ojos. Y aunque es muy hidratante, no deja un residuo graso en el ojo que es importante. Y otro dato es que no tiene fragancia y no irrita los ojos. Bueno, pues después de usar esta crema, yo noté que la zona del contorno estaba más hidratada y un poco menos hinchada. No obstante, tampoco fue un cambio milagroso. Bueno, en resumen, os puedo decir que no está mal para el precio que tiene pero me parece un producto más para la gente joven que está buscando un contorno preventivo en vez de como más tratamiento intensivo. La mejor opción para aquellas pieles grasas o pieles que no toleran bien las texturas muy pesadas es este que es el Seve de Bamboo Eye de la marca Herborian. Y se supone que es un contorno en textura gel que tiene savia y fibra de bambú que por una parte hidrata la piel y por el otro sella esa hidratación. Bueno, pues proporciona un acabado mate, por lo que es un producto que funciona muy bien por ejemplo durante el día, debajo del maquillaje. Y además también actúa como una prebase para el corrector de ojeras si usáis. Me gusta mucho su textura porque no es pesado ni congestiona la piel y además es bastante hidratante y sobre todo si tenéis esa zona deshidratada funciona muy bien. Como os decía, es genial para pieles grasas pero también para pieles secas sobre todo en los meses más calurosos. El siguiente es el contorno de Starting Treatment Eye Cream de la marca Secret Key y es un contorno de ojos cargado de ingredientes antiarrugas que ayuda a proporcionar como más elasticidad en esa zona. Este contorno contiene fermento de galactomyces que a mí es un ingrediente que me gusta mucho pero es verdad que no todo el mundo lo tolera bien así que tenerlo en cuenta. También lleva ceramidas, oligopéptidos, niacinamida y adenosina. Y además tiene bastantes ingredientes hidratantes como pueden ser la manteca de carité, aceite de semillas de macadamia, aceite de almendras y aceite de jojoba. La textura es media densa pero se absorbe bien y además no deja residuo. Y yo personalmente creo que deja la piel más hidratada y elástica pero no reduce ni las bolsas ni las ojeras. Así que es otro producto que está bien para hidratar, para prevenir pero no os va a cambiar la vida y... Pero bueno, aún así creo que tiene un precio bastante económico así que si queréis probarlo lo recomiendo pero más como algo preventivo o para hidratar. Si estáis buscando una alternativa a las mascarillas de tejido para la zona del contorno de los ojos os recomiendo el Gold Raccoony Hydrogel Eye and Spot Patch de la marca Secret Kit. Y este producto son unos parches de hidrogel que ayudan a tratar el contorno de ojos e incluso tienen unos parches también para tratar los granos de la cara. Los ingredientes que vais a encontrar son yaluronato de sodio, colágeno, alantoína, aloe vera y nanopartículas de oro. Eso sí, contiene una fragancia artificial así que... Dado que es un producto para los ojos, no es lo más recomendable. Bueno, pues estos parches son bastante refrescantes y yo he notado la piel más elástica después de usarlos. Se usan en el mismo paso que una mascarilla, ¿vale? Y es el mismo tiempo de aplicación, es decir, entre unos 20 y unos 30 minutos. Un inconveniente que tienen es que se tienen que sacar con una espátula que no es ni lo más cómodo ni lo más fácil de hacer. Así que, sobre todo porque llega un momento que los parches se quedan como pegados entre ellos entonces los tienes que sacar con la espátula y no es fácil. Bueno, pues en este envase vais a encontrar 60 parches para el contorno de ojos y 30 para los granos. Es decir, viene la cantidad exacta, por ejemplo, para usar los parches durante un mes y los podéis usar tanto de noche como de día por ejemplo, de día si queréis usarlos para un evento especial para tener como la mirada más luminosa e hidratada además el maquillaje se va a quedar mejor si está la piel hidratada así que es recomendable también para por la mañana. El último producto del que os quiero hablar no es un contorno de ojos pero sí está indicado también para esa zona y es la esencia Advanced Nail 96 Musing Power Essence de la marca Cosrx que os digo, que además sirve para tratar la piel seca, deshidratada, apagada y con manchas contiene un 96% de baba de caracol, que es un montón y otros ingredientes hidratantes como el panthenol, la betaina y el hialuronato de sodio y no tiene fragancia ni tintes artificiales, ¿vale? Y como la baba de caracol es el ingrediente principal pues hace que tenga el producto una base, una textura como muy viscosa y un poco pegajosa pero aún así no os preocupéis porque se absorbe bastante bien Este producto deja la piel más elástica, más hidratada, más luminosa y además previene el envejecimiento Después de hacer este vídeo me he dado cuenta de que soy bastante conservadora con mis elecciones de cremas de ojos pero de verdad hay muchas opciones más para arriesgar desde cremas con ingredientes más potentes como puede ser el retinol o la vitamina C incluso ahora existen unos parches de ojos con microagujas como los del Dr. Yard Plus para tratar las ojeras y prometo que en cuanto se reanuden los envíos de Corea esos parches serán lo primero que pruebe aunque me da un poco de grima usar parches de microagujas en la zona del ojo pero me voy a atrever porque es verdad que me estoy dando cuenta que soy un poco no muy innovadora Bueno pues si esta información os ha resultado útil por favor dadme gusta y si tenéis cualquier duda o comentario lo podéis dejar más abajo y si queréis ver otros vídeos sobre el resto de pasos de la rutina coreana podéis consultar esta playlist